Bueno, les quiero explicar por qué las pastillas de freno en ocasiones se gastan, más la de un lado del vehículo que las en comparación con las del otro lado. Bueno, hay muchas teorías y muchos conceptos y en ocasiones hay muchos factores, pero teniendo en cuenta cuáles son los principales factores, hay dos. Entonces, cuando el guardapolvo del pistón del cáliper se rompe y le entra agua, oxida el pistón y pasa esto, se corroe y no entra y sale fácilmente. Porque la función de él es cuando la presión del líquido le llega por acá por detrás, él sale y cuando uno libera el pedal, él devuelve lo suficiente con la velocidad del disco. Pero si se sale y se queda pegado, genera un desgaste prolongado en las pastillas. O la segunda, yo la enumeraría como la mayor causa cuando los pasadores se pegan. Estos son los pasadores de los cáliperes, los que trabajan acá, que tienen que entrar y salir a medida que uno pisa y libera el freno. Cuando ellos se quedan pegados por falta de grasa, por falta de mantenimiento, también se hace un desgaste prolongado en las pastillas. Más de un lado que del otro. ¿Cuál es la función de ellos? Esta. Hacia adentro y hacia afuera. Cuando uno pisa, él aprieta. Cuando ya uno suelta el pedal, la inercia de giro del disco, el giro del disco, hace que por medio de las pastillas, él vuelva a devolver. Y esta es la función de ellos. Pero si se queda pegado, se gastan las pastillas demasiado rápido. Bueno, como les decía, todo esto se logra con el debido mantenimiento. Tanto de los pasadores, como que el guardaporto de los cáliperes estén en buen estado, para que puedan trabajar eficientemente. Después de estar seguro que nuestros pasadores están engrasados y suaves, debe quedarnos así la mordazo. ¿Por qué? Porque esta es la función de ella cuando aprieta, ella aprieta el disco con las pastillas y a medida que el disco gira, la inercia del giro hace que se separen las pastillas. Y tiene que quedar suave para que haga esta función.